¿Cómo serán tus ojos? ¿Cómo serán tus labios? ¿Cómo será tu cuerpo? Ya me va a enloquecer Eres mi fantasía, acá arrebato mis días Solo con palabras me robaste el corazón Quisiera tocarte, poder abrazarte Tenerte aquí cerca y llenarte de pasión Sí, ya no puedo yo vivir Estoy enamorado, estoy obsesionado Por ti, estoy perdiendo la razón Me muero por tenerte y entregar mi corazón ¿Cómo podré encontrarte para sentir tu piel? ¿Cómo será tu cuerpo? Que me voy a enloquecer Sueño con besarte, me llenas de ilusión Solo con palabras me robaste el corazón ¿Cómo podré encontrarte para sentir tu piel? ¿Cómo será tu cuerpo? Pues me voy a enloquecer Sueño con besarte, me llenas de ilusión Solo con palabras me robaste el corazón Quisiera tocarte, poder abrazarte Tenerte aquí cerca y llenarte de pasión Sí, ya no puedo yo vivir Estoy enamorado, estoy obsesionado Por ti, estoy perdiendo la razón Me muero por tenerte y entregar mi corazón ¿Cómo podré encontrarte para sentir tu piel? ¿Cómo será tu cuerpo? Que me va a enloquecer Sueño con besarte, eres mi ilusión Solo con palabras me robaste el corazón ¡Suscríbete al canal!